¿Qué es el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles? Esteban hace un extenso recuento de la historia de Israel desde Abraham hasta Moisés, destacando cómo Dios siempre estuvo presente y fiel a su pueblo a pesar de su desobediencia y rebeldía. Sin embargo, Esteban acusa a sus oyentes de ser culpables de rechazar al Mesías, tal como sus antepasados habían rechazado a los profetas enviados por Dios. Esto enfurece a los líderes quienes lo acusan de blasfemia y lo llevan fuera de la ciudad para lapidarlo hasta la muerte. Esteban tiene una visión de Jesús a la derecha de Dios en el cielo, lo cual refuerza su fe y lo lleva a orar por aquellos que lo están apedreando. Este capítulo muestra el valor de Esteban, la valentía al defender su fe incluso en medio de la persecución y cómo su muerte marca el comienzo de una intensa persecución contra los primeros seguidores de Jesús en Jerusalén. Este capítulo presenta varios temas impactantes. Primero, la defensa de la fe que Esteban hace de Jesús ante el Sanedrín, mostrando valor y convicción a pesar del peligro. Su discurso destaca cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y cómo Dios ha estado trabajando a lo largo de la historia. La fidelidad de Dios, en segundo lugar, es otro gran tema. A través del relato de Esteban se enfatiza la fidelidad de Dios hacia su pueblo a lo largo de la historia, a pesar de sus fallas y rebeliones. Dios siempre ha estado presente, ha cumplido sus promesas. El rechazo del Mesías es otro tema. Esteban acusa a sus oyentes de rechazar al Mesías de manera similar como los antepasados habían rechazado a los profetas enviados por Dios. Este tema resalta la resistencia de algunas personas a aceptar la verdad sobre Jesús y su mensaje. El martirio de Esteban, otro gran tema. El capítulo culmina con el martirio de Esteban, quien es muerto por su fe en Jesús. Su disposición a morir por lo que cree es un testimonio poderoso de su compromiso con su fe y su confianza en Dios, incluso en medio del sufrimiento. La visión celestial de Esteban antes de morir, lo ve a la derecha, a Jesús, a la derecha de Dios en el cielo. Esa experiencia sobrenatural muestra la gloria, fortalece la fe. Resumiendo, el capítulo 7 de Hechos aborda estos temas fundamentales como la defensa de la fe, la fidelidad de Dios, el rechazo del Mesías y el martirio por la fe y las experiencias sobrenaturales, lo que lo convierte en un pasaje rico en significado e impacto. Que nosotros también podamos percibir en este capítulo el deseo y la disposición, seguida por la decisión y la acción, de vivir siempre honrando a Dios. Señor, ayúdanos a dar siempre razón, defensa de la fe, de la fe que creemos, de Cristo como nuestro Señor, de tu palabra como la regla de norma y práctica para nuestra vida. Que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.